Hey amigos de TechCetera, llevo varios días probando el C55 de Realme que tiene el chipset Helio G88 en su interior y por eso voy a estar contándoles lo bueno y lo no tan bueno de la experiencia ahora no se les olvide que se trata de un móvil dentro Hola amigos de TechCetera, aquí la tenemos la caja del Realme C55 recordemos que se trata de un smartphone bastante particular que tiene una cámara posterior principal de 64 megapíxeles el marranito de carga incluido de 33W Super VOC 5000 mAh de batería con toda la optimización del Helio G88 de MediaTek que como sabemos es bastante buena se trata de un smartphone muy esbelto y con unas dimensiones que son bastante manejables pese al tamaño de su pantalla debo decir me da culpa porque se trata de un smartphone muy bonito y no me aguanté lo abrí y lo empecé a usar próximamente les mostraré las fotos pero por ahora lo que vamos a hacer es ver qué hay dentro de la caja dado que muchos me han preguntado con qué viene entonces recordemos cámara principal de 64 algo bien particular para esta gama y es que tiene 256 GB de capacidad eso es para dar y convidar e inclusive para usar la función de expansión de RAM en donde los usuarios pueden llegar a tener hasta 8 GB de RAM que se toma prestada de la ROM acá les voy a mostrar rápidamente fíjense 8 GB que vienen por defecto y 8 que tomé prestados de la capacidad lo cual es fantástico porque esto nos deja abrir un montón de aplicaciones correr varios juegos, muchas redes sociales sin que el dispositivo se ralentice ni se sienta que se está quedando sin ánimos ahora bien, otra de las cosas que siempre nos preguntan es por el marranito de carga, efectivamente está acá y el cable que en este caso se trata de un cable de USB-C a USB-A lastimosamente no hay audífonos incluidos siempre nos dicen no, es que yo abrí la caja y en un ladito encontré los audífonos no, miren, aquí vamos a deshuesar la caja para que ustedes se den cuenta que no es que la persona que está haciendo el video se le olvidó buscar, no, es que no vienen audífonos para que lo tengan muy en cuenta y ya en breve les contaré cómo nos fue con el rendimiento sobre todo con este bello par de cámaras posteriores ¡Gracias! ¡Gracias! Como es posible apreciar lastimosamente el sonido del video no es el mejor y también falta un poco de estabilización en el sensor precisamente para que la experiencia con el Realme C55 mejore y esté a la altura de aquellos que quieren grabar espectáculos musicales ahora bien, a nivel de fotografía el modo calle de segunda generación da el manejo de una serie de opciones de enfoque y de filtros precisamente para darle el dramatismo a las escenas cuando éstas suceden también permite buenos desenfoques y captar imágenes como cuadros o inclusive objetos anteponiéndonos a los planos lastimosamente en la noche le cuesta esa división entre las luces y la oscuridad a nivel de la mini cápsula nos quedamos esperando más opciones para las notificaciones que son básicas finalmente, como se pudieron dar cuenta el Realme C55 representa un buen retorno de la inversión obviamente no es perfecto hay cosas que a la cámara le cuesta y sobre todo a nivel de sonido en video pues se tiende a perder algunas cosas por eso no lo recomiendo por ejemplo para los que aman grabar sus conciertos y eventos musicales pero para los que quieren tomar fotografías de vez en cuando para los que quieren efectivamente hacer contenidos estáticos e inclusive que les dure la batería todo el día y un poquito más para leer, consumir, producir podría ser un buen móvil dado su costo versus el beneficio ahora, me encantaría que ustedes me cuenten cómo les ha ido con el Realme C55 y si les parece una buena opción o no para que el resto de la audiencia pueda tomar una decisión informada al respecto del C55 que acaba de llegar a Colombia y algunos países de Latinoamérica ¡Suscríbete al canal!